bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo y a un excelente tutorial un aporte informático también lo podríamos llamar así ya lo sabes los enlaces siempre están abajo en la descripción un programa para poder recuperar todos los datos de windows totalmente olvidados realizarlo totalmente de una manera certera como poder realizar esto con un súper programa que les traigo el día de hoy cuatro de ti ya lo estás viendo y recuperación de datos de windows soluciona todo en uno para llevar a cabo la recuperación de datos inclusive la reparación también de vídeos lo puede realizar de una manera totalmente fácil totalmente sencillas puedes recuperar los archivos de datos perdidos en distintos escenarios recuperación de archivos en particiones perdidas recuperación en disco externo en un crasheo del sistema puedes realizarlo de una manera fácil totalmente sencilla con diversos formatos así es que sin duda vale la pena poder utilizar este magnífico y súper programa así es que te voy a estar dejando todos los enlaces como he dicho abajo en descripción y también en el comentario fijado 4 de dic así es que ya estaremos viendo ahí los pasos la previsualización de archivos sin duda totalmente magnífico ya lo sabes enlaces en descripción voy a irme directamente ya de grano porque tengo aquí tengo ser 4 de dic ya tengo ahí conectada lo que es mi memoria usb porque para efectos este ejemplo en este vídeo voy a estar recuperando los archivos de una memoria usb que quieres que observes que básicamente está aquí la memoria usb no tiene absolutamente nada 64 gigas y podemos observar que en efecto tengo aquí lo que es la memoria usb mi disco local c una partición perdida el escritorio que también por localizar archivos extraviados de ahí papelea de reciclaje seleccionar una carpeta y poder recuperar datos del sistema así es que vamos ya directamente a seleccionar lo que es la memoria usb le vamos a dar aquí en empezar y este proceso es un escaneo a partir de lo manejo de una manera totalmente general este escaneo no es tan profundo no te podría estar recuperando todos los archivos extraviados que tengas ahí por ejemplo de una memoria usb o inclusive del propio sistema así es que este proceso también va a ser un poco tardado dependerá de la memoria usb de la partición básicamente depende mucho de la capacidad de la unidad así es que hay dos vistas vista de árbol y vista de los propios archivos así es que mira vamos a estar esperando un poco a ver si ya finaliza y si no vamos a pausar para dar inicio a lo que es el escaneo más completo el escaneo más profundo y ya de esta manera pasar a lo más prioritario poder observar los archivos a partir del resultado del análisis vamos a parar un poco esto porque en efecto no ha localizado nada inclusive me atrevería a decir que el escaneo general no es tan eficiente por lo tanto vamos a irnos directamente al escaneo profundo donde ahí sí va a estar localizando todos los archivos inclusive ya empieza a localizarlos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso que déjame decirte que en esta memoria si es algo tardado alrededor de media hora inclusive hasta 40 minutos así es que voy a acelerar lo que es este proceso vamos allá vale pues ya finalizado lo que es el escaneo profundo y me ha localizado aquí básicamente 44 mil 130 archivos que se han encontrado le puedo dar aquí clic puedo seleccionar los diferentes filtros aquí de búsqueda por ejemplo en fotos aquí en png en jpg pues mira por ejemplo en jpg esta memoria usb era súper antigua y debo de tener archivos de iconos de un proyecto que estaba realizando el visual estudio así es que si le doy clic ahí puedo para visualizar que tenía archivos de iconos así es que pues mira podemos observar que efectos son meramente archivos de iconos así es que pues ahí lo tengo por ejemplo archivos de png de igual manera también deben ser algunos archivos punto y coque los tenía ahí si en efecto son demasiados archivos demasiadas imágenes de configuración por ejemplo documentos de igual manera archivos xls archivos de llaves archivos de documento si le doy por ejemplo archivos de documentos aquí también puedo previsualizar documentos en pdf y en word pues mira tengo demasiados archivos pdf aquí así es que vamos a poder recuperarlos aquí en vídeos de igual manera puedo observar que tengo demasiadas en archivos mp4 con pesos extremadamente enormes aquí archivos tipo mod así es que pues mira podemos observar que si yo le doy clic aquí pues el tamaño este archivo es demasiado grande pero tengo aquí archivo mp3 también algunos otros archivos encontrados puntos rar también los puedo obtener hay archivos de páginas y otros archivos punto curr punto exe que también nos podríamos observar así es que podemos llevar a cabo esto puedo seleccionar pues mira básicamente algunos algunos archivos de iconos que tengo aquí totalmente al azar puedo seleccionar algunos acá por ejemplo vamos a poder comprobarlo ahí vamos a seleccionar algunos de estos voy a seleccionar los archivos también los de documentos vamos a seleccionar los tres vamos a seleccionar algunos documentos en pdf que eso deben ser guías manuales técnicos y vamos a observar a ver si podemos recuperar un archivo de vídeo aunque prácticamente esos archivos son totalmente muy pesados son absurdamente demasiado pesados porque son archivos de ediciones vamos a seleccionar los más ligeros y posteriormente después de esto vamos a darle clic aquí en poder recuperar una vez dando aquí en recuperar le podemos dar clic aquí vamos a seleccionar una nueva carpeta yo que sea nueva carpeta vamos a seleccionar así vamos a darle aquí en recuperar comienza y lo que es la recuperación ver los archivos recuperados no los localiza aquí podemos observar que tenemos archivos tipo documentos los de tipo jpg podemos observar que tal cual ahí lo tendremos algunos archivos obviamente estarán un poco dañados hay que destacar los archivos de jpg que recupere pues mira y por ejemplo lo podríamos observar archivos mp4 podemos observar que están totalmente recuperados totalmente correctos mira ahí lo tengo un archivo de vídeo de master news y acá otro por ejemplo también lo tenía ahí archivos pdf pues mira también archivos de guías de algunos archivos de matemáticas pues mira que están funcionales o sea están totalmente funcionales estos archivos pdf y algunas imágenes png de algunos programas chinos así es que este programa te va a ser de mucha utilidad a poder recuperar todos tus archivos eliminados extraviados ahí de una manera totalmente fácil conté no ser 4 de dic sin duda todos los análisis te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción una manera totalmente muy fácil muy sencilla de poder recuperar todos tus archivos de diversas dispositivos y unidades yo lo haya realizado para efectos de este tutorial con una usb de 64 con un disco local también lo puedes realizar con una partición perdida con el propio escritorio con una papelera de reciclaje también solamente que esto será un poco más profundo más tardado al seleccionar una carpeta y también la recuperación de datos de un sistema fallido si es que los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y ya finalmente yo me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master tutos fuera pisao